Es como la detención domiciliaria, marcado biométrico, el arraigo, siendo que el mismo, el sindicato ha señalado tener 69 años de edad. Entre las medidas sustitutivas dictadas por el juez, la detención domiciliaria, el arraigo y la provisión de hablar con los testigos. Este habría manifestado arrepentimiento del acoso sexual en contra de dos mujeres en la zona sur. Se habría pedido disculpas públicas a través de un medio de prensa escrito a efectos de que la sociedad también tenga conocimiento del arrepentimiento de los mismos. En ese sentido es que se ha valorado cada uno de estos aspectos. También ha presentado documentación de domicilio, trabajo y familia. En ese sentido es que se ha presentado la imputación que corresponde. Desde el Ministerio Público se busca sentar precedentes sobre estos casos, a los cuales principalmente las mujeres son víctimas de acoso. Todavía como se está ya en un etapa preparatoria se tienen que hacer otros actos investigativos y posterior a ello se verá si se va a llegar o no a un juicio del público contradictorio.